Unión Agronegocios volvió a sorprender en la Feria Vidas 2022 con la presentación de sus productos tanto para el sector agrícola como pecuario, ofertó semillas de pasto y herbicidas. El producto estrella en Vidas 2022 fue Magnitude, un herbicida de amplio espectro para el control de malezas en los potreros. Remy Montaño, jefe de marketing de Unión Agronegocios, nos dio los detalles de sus productos de alto rendimiento. Hemos venido a ofrecer justamente semillas de pastura, está iniciada la siembra de pastura en los diferentes campos, así que traemos las ofertas para acá. Y segundo, ya con la lluvia también comienza a aparecer malezas y tenemos agroquímicos para el control de maleza. La última novedad que es Magnitude, el herbicida de última generación que hace el mejor control de maleza justamente en los potreros. Además, exhibieron los premios que serán sorteados en su aniversario número 37, un Jeep Suzuki Jimmy 2023 que se llevará a uno de los clientes que haya recibido un cupón por compra desde de 300 dólares en productos. Justamente presentar a todos nuestros productoras, a nuestros buenos amigos, nuestra campaña aniversario en el cual vamos a sortear, vamos a regalar a los amigos ganaderos un espectacular Jeep Suzuki Jimmy 2023, cero kilómetro, y por cada compra de 300 dólares estamos dando un cupón, así que lo hemos traído para exponerlo, mostrarlo. Por otra parte, Montaño indicó que para sus clientes menonitas sortearán un buggy, que son muy útiles en los campos de producción. Y también los amigos menonitas que son clientes nuestros, hemos construido, hemos mandado construir un buggy, que es una carroza que ellos utilizan justamente para también sortearlo y entregarlo como premio al fin de año por todas sus compras. El sorteo se realizará el 7 de enero en las oficinas de Unión Agronegocios, que están ubicadas en la Avenida Brasil, en Santa Cruz. Sí, el sorteo, mire, las compras son todas válidas desde el primero de octubre al 31 de diciembre y vamos a, por cada compra, 300 dólares en este periodo, o sea, usted tiene todavía oportunidad, va acumulando cupones y lo mete a la ánfora. El sorteo va a ser el 7 de enero del próximo año, ahí vamos a sortear en Unión Agronegocios, ahí en el supermercado que está en la Avenida Brasil, ahí hacemos el sorteo, lo transmitimos al vivo, estén atentos, de repente Pugliaro también lo transmite. Unión Agronegocios. Unión Agronegocios. Gracias por ver el video.